En 1911 Voy a explicarles muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también Fue un jueves 30 de abril Como a las 3 de la tarde Murió por Mariano Pérez En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Estas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Fue Don Monico de Luna El que la fecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Mariano Pérez decía Muy mal Si son sus razones Yo también muero en la raya No soy Cría de corredores Que vino Pérez Decía Dejalo Ya por la paz Pues así nos convendría Por Dios Que no digo más Isidro Pérez Decía Nos dejaron a la mala Si hubieran hablado De hecho Otro cayó Descantarás Isidro 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 Cayo Pal sur Pal norte Cayo Jesús María Lupa El oriente Comón Formando Una Cruz Vuela 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 Palomita Vuela Paloma Querida Dile al padre De los Pérez Que aquí Termino Su vida Decían Que cargaba El diablo Mentiras No traiba Nada Lo que traiba En la cintura Era una Pístola Escuadra Robaba Y mataba Gente Porque así Se divertía Su cabeza Tenía Precio Quince mil Pesos Valía Aquel rito Era Juan Marta Temido Por el Gobierno Los florales Lenden En la estación De Morita Lo aprendieron Los rurales Lo llevaron A palacio Policías Y Judiciales Su pobre Madre Lloraba Lloraba Y se Luz Decía Si Quince mil Quince mil Te asustaría Que tengan Todos y cada uno De ustedes Mis amigos La gente Que nos hagan Que se Fue La presencia Bienvenidos A este Evento Más de Jaripeo Hoy Celebrando El 42 Aniversario De Fundación De Este Bonito Poblado Como Luis Ponciano Riega Le damos La más Corte Bienvenida Mis amigos Les saluda En esta tarde Su amigo Y servidor Homero Castañeda La voz De la Temporal Mis amigos Agradeciendo Infinitamente La invitación A mi Compa Alfredo Ruiz Y al Félix Salvador La gente De la Comisión Organizadora Y también Un agradecimiento Bien pero Bien grande A quien hoy Está pagando Y patrocinando La voz De un servidor A mi Compa Héctor Contreras El tremendo Flaco Ponciano Riega Gracias Compa Alfredo Ruiz También Para que Venga a saludar La gente Hoy también Fugiendo Como coordinador De este Evento De Jaripeo Adelante Mi Compa Alfredo Gracias Gracias Si señor Pues vamos A darle Gracias A la invitación De Félix Salvador Hoy Aquí en Ponciano Riega 42 Aniversario El poblado Ponciano Riega También Fiestas Patronales Al señor San José Obrero Hay que ponerle Todo el desempeño Todas las ganas Amigos Jinetes Se vinieron Buenas Toradas Buenos Jinetes Buenos Agarrones Vamos a darle En el casillero Número Uno Es un jinete Llamado Emir Martínez El toro Se llama Parrandero Lo manda Agüero Ruiz La monta Que patrocina Nahú Torres Bríndale el aplauso Al valiente Jinete En el número Dos Es un jinete Que le anda poniendo Todo el desempeño Es originario De aquí De Ponciano A Riega Se llama Ricardo Ramírez El jinete Que anda Titulándose Para jinete Revelación Le monta El tequilero Lo manda Rancho Cuatro Caminos La monta Que paga Andrés Vámonos En el otro Casillero Se llama Carlos González Le monta Un toro De poderío Legado Siete Lo manda Rancho JR Es la monta Que paga Guadalupe Cruz Es un jinete Llamado Rodrigo Rosas Le monta Ese toro Poderoso Le llaman Cielito lindo Lo manda Rancho El Tébol De Pastora Río Verde San Luis Popesí La monta Que paga Beto Telcel Una monta De revancha Por los agarrones Bueno Se llama Jefe De la Plaza Y el jinete Juan Barrios En su domo Bríndale el aplauso En el número Casillero Número Seis Jinete Que le pone También todo El desempeño Chaparrito De una mentalidad Pero muy grande También es de casa Se llama Brian Arredondo La cuija Le monta Ese toro Llamado Casterpila Y lo manda Rancho El Tébol En el número Casillero Número Siete Es un toro Llamado Charrito Lo manda Hermano Chivo Lara Su nombre Del jinete Es Heriberto González La monta Que patrocina Yair Torres Bríndale El aplauso Vámonos Todos Los bonitos Se llama Junior Junior Ibarra Un jinete Que le pone También todas las ganas Se llama El toro Dragoncito Lo manda Rancho El Tébol La monta Que paga Daniel López Bríndale El aplauso Vámonos Una monta Otro estilo Es la monta De brinco De brinco Y puerta La primera Estelar De la tarde Lo manda Rancho Cuatro caminos Su poderío Es Beso prohibido La gringa La gringa De Tamuines En sus lomos De ese toro Llamado Beso Beso Prohibido Es una monta Que le pone Todo el desempeño Que ir arrimándose Amigas De Canes Jinete Que no pase Con el de Canes Se le va a descontar La paga Es lo que la Organización Nos dice Vámonos Se viene Se llama Carlos Pozos Un toro De poderío Le llaman Rey Rey De las competencias Es el Derruncho Cuatro caminos Centenario La bestia Vámonos Los dejamos En muy buena mano Mi compa Bueno Castañeda Montas Que se vienen Son las montas Estelares De la tarde Claro Se lo que viene A continuación Yo lo menciono A mi compa Alfredo Reyes De las montas Estelares Que estaremos Viendo y presenciando En esta tarde Vamos a llamar A uno de los jiretes Que hoy En día Sigue disputándose Entre los mejores En el sur De Tamaulipa Rincón Huasteco Potosino Y también Yo trabajando En la zona media De Río Verde Saúlis Potosí Véngase El jinete Grandote La muralla Intumbable Héctor Beltrana Hoy Su compromiso Se llama Sueño Guajir Y este lo presenta Rancho JR Para que se venga Jinete Héctor Beltrán Este si pasa Con Edekan No le pega A la vieja Con Ferro Más Para que sepas Este si no le pega A la vieja No como otros Que vi que pasaron Sin Edekan A ver Compa Héctor Beltrana La muralla Intumbable De los jinetes Grandes Que tiene Benetito Pujalcoy Évanos Estilo Brinco Y Puerta También de los jinetes Que con poco Pero poco tiempo En esto de las montas Anda catapultándose Entre los grandes Ya participando Entre grandes jinetes También pisando Diferentes plazas De Jaripeo Venga Se jinete Galleto De Tamuino Hoy su compromiso Se llama 01 Y lo presenta Rancho Cuatro Caminos Los Toros de Casa La Don Félix Y esta La patrocina Alfredo Villanueva Dice Le damos las gracias Por el gentil Patrocino Ahora vamos En el turno Que viene a continuación Jinete Originario De aquí De Ponciano Riga Venga Se jinete Enrique Godoy Hoy su compromiso Se llama Zodiaco Y este lo presenta Rancho El Trébol Le damos las gracias Al Francisco Quien paga y patrocina Esta intervención Gracias por el gentil Patrocino Ahora vamos Hoy también En su casa Y con su gente No nada más Conquiendo Como coordinador Y locutor Mi compa Alfredo Ruiz Que también tiene intervención En el llamado El Malapaga De Rancho Cuatro Caminos La Monta Que paga Y patrocina Flaco Contreras Y bueno Ruiz También Vamos a ver a mi compa Alfredo Hoy que suerte le toca En este ejemplar Ahora vamos Con el que viene Con el Congo Azteco Potosino De los jinetes Que no necesitan Mucha Pero mucha presentación Véngase El jinete Enrique Rocha Hoy su compromiso Se llama Hijo de Villa Y este lo presenta Rancho Cuatro Caminos Los Toros de Casa Los de Don Félix Salvador Es la monta Que paga Y patrocina Alfredo Rodríguez Alquien Le damos las gracias Quien está pagando Esta intervención En el turno Martínez También importante También importante La presencia De este valiente Quienete Que hoy Quiere participar Si no se nos ha pasado Alguien De los jinetes Estamos perfecto Y correcto Estamos bien Si no se nos ha Hemos omitido Algunos de los jinetes Vamos a ir Dándole seguimiento A lo que viene Por allá Vamos a llamar A los amigos ganaderos A los que hoy Tienen presencia Vénganse A formar parte De este contingente Quienete Vénganse Don Félix Salvador Propietario de Rancho Cuatro Caminos Y también La gente que hoy Está coordinando Este evento Vénganse Don Félix Salvador También quien trae Los toros De Rancho JR Los toros De Rancho JR Los de Chuyín Rangel Si nos hacen El favor de ingresar Ándale Don Félix No le pegan Vénganse Ándale Don Félix Ándale Félix Suerte Ánimo Vénganse También quien trae Los toros De Rancho JR Los toros de Chuyín Rangel También de esa misma manera Vénganse El señor Rufino Zavala Los amigos de Rancho El Trébol También para que nos hagan El favor de ingresar Al Centro del Rado Amigos ganaderos De la misma manera Vénganse Los amigos de Rancho La Viznaga Don Chayo Acuña O algunos de sus representantes Vénganse También quien trae Los toros De la Diabólica Hermanos Chibulara Si nos hacen El favor de ingresar Amigos ganaderos También por ahí Que trae los toros De Rancho El Infierno El Guero Martínez También Rancho JR Cuatro Caminos El Trébol Y Rancho La Viznaga Si estamos perfectos Si no nos ha pasado ninguno Al parecer Estamos en lo correcto Vénganse Amigos de Caballo Gente de Caballo La gente de Los Lanzos También importante Contar con la presencia De los amigos de Caballo Si están por ahí Pues en la mano Es importante Que formen parte En esta presentación De jinetes ganaderos Y toda la gente Que va a estar trabajando Vénganse A ver los amigos de Caballo También De esa misma manera Vénganse Los amigos payasos de golpe Quien no participa Es el payaso Garbancito Y payaso Tacahuate Vénganse Los payasos de golpe Que también estarán Trabajando esta tarde Los amigos Equipo de porteros De mi compañero Los que van a estar trabajando Por ahí Si se hacen el favor De ingresar La gente De Que van a estar trabajando A las puertas Vénganse También importante La presencia De los amigos porteros También Que hoy Están por ahí trabajando Estamos completos Mi compañero Si no se nos ha Pasado alguien más Que debería estar presente En este evento Pues vamos a ir Dándole seguimiento Ok Perfecto Y correcto Vamos a ir dándole Mis amigos Y a los amigos De la relación ordeña Vamos a ir Preparando un poquito Y cuando terminemos La tradicional La relación Del paquero Vénganse Las amigas Edecanes Antes de Salgo Pásen Vénganse Amigas Edecanes Que estuvieron por ahí Pues ingresando A los amigos Jinetes Se nos pasó Desde un principio De las de la puerta Pues también Estamos en vivo Y de todo color Y hoy a día Tengo mi compañero Que no le va a pagar Los que no pasan Igual Hay los amigos De caballos También ya Formando parte De este contingente De jinetes Que hoy trabajan Mis amigos Al parecer Estamos todos Mis amigos Los amigos Presentes A la gente Que hoy está presente Le vamos a pedir Si son gustosos Despojarse un momentito De su cabeza De su frente Para implorar La tradicional oración Del paquero Si no Simplemente Con guardar Con guardar silencio Es más Es más que suficiente Mis amigos La oración del jinete Reza Reza Y dice así Gracias Dios Todo poderoso Y eterno Por dejarme ser Vaquero y jinete Gracias por dejarme Y decidir llevar Botas y sombrero El sentido El trueno Y un relámpago Y un relámpago Con mis rodillas Cuando monto En charreadas Y jarifeos Toros y caballos Por todo esto Señor Te pido que no me abandones En los momentos De peligro Y me des Tu protección Para así Para así seguir Caballando En la arena De la vida Esta vida Que tú has querido Que llevemos Llena de amor Y respeto A nuestros semejantes Y cuando llegue El último De inevitable Jarifeo Nos llames Donde las praderas Son ricas En pasto Y el agua Y el agua Es azul y cristalina Y tú nos digas Al llegar Pasa hijo mío Tu boleto de entrada Ya lo has pagado Al saber que se hace Tu santa y sagrada Voluntad Amén Suerte jinete Suerte ganaderos De aquí iniciado Véganse La becita al ruego Con las amigas De canes Véganse Y ahí nos vamos Siguiendo Mi compa ¿Varganchento? 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 A miegra Muchísimas Siguiendo Les dañWanches 42 aniversaria Deputación Que muchas gracias Las bombas Y tromas En estas bandas Pod Programs Ací Ací Y continuar Lositung Para Pablo En el Ú Señor Le vamos A Sampai O A Carintero, destino San Luis, donciano Areano, 2023, 42 aniversario de la presentación, y estos patronales, y estos charros, sacroso de ámbito, hay que ir animando al foro, llamado, carintero, tequilero de cuatro caminos, y de cuatro siete, derecho, carter. ¡Gracias! 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 4 cuando me viene una monta al Puritito Estirolas, o Sextor y Puerta Enquilete, el grita del Tabueño que vamos a ver, trabajar a bordo a bordo de ese templar vamos a ver lo que acontece, vamos a ver lo que viene, o sea, presentar este templario, o sea, es el mismo, y se van rápidamente a ser mejor, pero si te ves el bombajo, suélteme con una vez la aviación norteña a la gente le recorre, el grita del Tabueño a la voz, atención, señoras y señores el grita del Tabueño y el que viene a trabajar el primer brazo ahí no más es correcto que todos los que vienen de Estado pues señor Isabel, ese llamado, es el primero rápidamente, la escuadra del Hino el grita del Hino la escuadra del Hino y una suelta, la escuadra y la escuadra, la escuadra y la escuadra, la escuadra, la escuadra y la escuadra, el grita del Tabueño un grupo de los sueltos en ese llamado beso beso a su amigo, compadre hola, gracias a los estudiantes de la escuadra, para continuar por ahí con la conducción hipónica de la que viene en el Horta mis amigos, por el trasfondo nos vamos a ir con más temas con la música de la escuadra del Hino con el grito adelante amigos de la radiación norteña ¡Adiós, compadre! ¡Vamos a conversar aquí! ¡Adiós, a esa ganadería! ¡Untos caminos! ¡De feliz! ¡Adiós, a la mamá! ¡Suéltate, sienta su espíritu! ¡Con el malo ya no ha sentido vivo! ¡El jinete pide falta! ¡Sale a trabajar! ¡Sale impresionante! ¡Se levanta! ¡Se levanta, se levanta bonito! ¡Ábrele! ¡Priételo! ¡Es para levantarnos de la verdad! ¡Priételo! ¡Siempre se levanta bonito! ¡El jinete ya conmigo! ¡Hay que ayudarlo! ¡Con el maldito todo maldito! ¡Hay que bajarlo todo! ¡Priételo el pinch de aplauso! ¡No te vayas! ¡No se ha bajado el jinete! ¡Hay que cerrar el todo! 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 ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡El pelo el todo! ¡Se lo quiera! ¡A ver! ¡Venga se brilló al centro del ruedo! ¡Ven y le un pinche aplauso! ¡Si les gustó la vuelta! ¡Sí señor! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Ay, todo 42 universal! ¡Emposción! ¡Otra! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Llevas cinco Cinco vueltas Y contando Llevas cinco vueltas Cinco vueltas Llevas seis Seis vueltas Amiga Seis vueltas Seis vueltas Llevas siete Siete vueltas Siete vueltas Más rápido Más rápido Ya lo llevas ведь, ya lo llevas Llevas siete Llevas ocho Ocho vueltas Ocho vueltas La botella en el suelo La botella en el suelo Llevas nueve Nueve vueltas Vas por la última La última La última La última La última Corriendo 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 Puntas De la partida Corriendo Corriendo vamos. Corriendo, corriendo. Ok, ok, ok. Cacabate ya tiene toda la cheve, hijo. Ahí está el 12 por parte de la comisión. ¿Es el de la comisión organizadora o es el de mi compa? Acá, bueno, ya no trabajó el gobierno. No creo que se vaya a perder. Orale, güey. A ver, mi compa, acá por parte de mi compa. De esta cheve que se ha juntado. Y vamos a ir pasando con la primer participante. Y así vamos a ir. Ok, vamos a enviar los aplausos para la participante número uno. Ahí, güey. 441 aplausos registró la máquina. 441. Ok, perfecto y correcto. Vamos con la participante número dos. 448 aplausos. Está rellida la cosa, eh. Está rellida. Ah, la madre. Déjame checo la máquina bien. Ahorita está la bicha máquina y como está el conteo, es más un conteo rápido. A ver, el aplauso para la participante número tres. La cosa, yo no voy a decir una cosa, no me quiero meter ni en detalle. Yo la cosa la veo bien, pero bien rellida. Otra vez. A ver, el aplauso a la participante número uno. El aplauso a la participante número dos. Hijo de la chida. El aplauso a la participante número tres. ¡Ay, güey! Mira. Ok. Tenemos, tenemos, tenemos cinco, seis. Mira. Ahora, pero primero vamos a hacer esto. Espérame tantito, a ver. Agárrese un seis cada una. Ahorita, espérenme. Un seis cada una. Un seis. La damita, otro seis la damita. Queda un doce, Cacpate. Tráemelo aquí. Tráemelo aquí, este doce. La damita que se vende el guapago más porrón se va a llevar a este doce. ¿Qué es eso? La damita que se vende el guapago más porrón se va a llevar a este doce de cheve. Ya cada una tiene un seis. A ver, ¿cómo es? Arréquese con un guapago de radiación hortina. ¡Súbeme el fascista viejo! ¡Ahora! ¡Tres, tres, tres! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ahora están con todos y un fracaso de tomar cheve! ¡Amos, hijo de la hecha! ¡No, no, no! ¡Qué te digo, no, qué te digo! ¡Mierda más! ¡Ay! ¡Oh, so, traía cara a la bailarosa vista! ¡Traía nada! ¡Traía cara! ¡Traía cara a sí, con eso! ¡Traía cara a la bailarosa vista! ¡Ay, bebe! ¡Era con chica! no 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 yo estoy viendo la cosa muy pareja a ver no 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 dice, mira, a ver, háganme llegar otro 6, a ver comisión organizadora, háganme llegar un 6 a ver, ve, ve, ve esa la que tiene que acuarte, pídalo cómo no, a ver, che, cantinero, ahorita voy a ir, ya no se lo volte a tirar la buena, ya estuvo sí, a ver, le traigase un 6 por parte de la comisión organizadora ahí sí, porque se vayan parejitas, perfecto, correcto, claro que sí sí, mi compa, ahí quedó, ahí quedó mis amigos, gracias a las amigas que estuvieron participando aquí está el 12 para cada una, y gracias a la gente que estuvo aportando para este concurso que Dios los bendiga a todos y cada uno a ustedes amigos que pusieron algo para que este concurso se llevara a cabo, muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y cada uno a ustedes amigos, vamos a escuchar, nos vamos a la música, en la radio ciudad, que ya le presenta ahí le enviamos, esto dice a la gente que está en la radio ciudad, que ya le presenta a la gente que está en la radio ciudad, que ya le presenta llegando a la iglesia, murió por su hermana delante de todo, la australia, y arriba en la torre su copia preciosa, la mamá y usted quería ver una monta chusca en un jaripeo, esta va a ser y usted quería ver una monta chusca en un jaripeo, esta va a ser y usted quería ver que alguien la grabó, la carrilla mañana va a ser, pero hijo es lo más para que sepan estilo charro ah, estilo charro dice no hombre, no, 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 verdad Dios estilo lazo al puritito, brito y fuerte y ahí lo vemos ya al centro del ruedo señoras y señores, trazando cruces trazando cruces y implorándole a todos los santos sabidos y por haber, encomendando a la virgencita del Tepeyac, la virgen de Guadalupe y a todos los santos sabidos y por haber ahí lo vemos al centro del ruedo señoras y señores, vamos a verlo trabajar a bordo del 0-1, el torazo que presenta hoy la ganadería rancho 4, caminos de don Félix Salvador los toros de casa y vamos a verlo trabajar a bordo de ese ejemplar atención señoras y señores hay movimiento en el cajón número uno hay movimiento en la estructura tubular en esa cajita rectangular en esa cajita remachadora y es el jilete gallito de Tamuín San Luis Potosí ahí lo vemos al centro del ruedo señoras y señores y tenemos guapanguito amigos de la agrupación suenen los muchachos Radiación Orteña ¡Adiós! 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 ¡Vaya torazo, verdad de Dios! No nos equivocábamos, señores, no nos equivocábamos como nos estábamos diciendo. No nos estábamos equivocando como nos estábamos diciendo que era un torazo. Lo hemos visto trabajar en diferentes plazas de Jaliproce, llamado Acapulco de Noche, los toros de Rancho JR, los de Chuyén Rangel de la División de Norte. Pues vaya, vaya la salida impresionante de este ejemplar, vaya la salida. Pues con bastante intensidad este Acapulco de Noche. Ni hablar, ha caído uno de los grandes, señoras y señores, no ha caído cualquier jinete. Y soy verdad de Dios que no ha tumbado cualquier jinete. Rancho JR, los toros de Chuyén Rangelos de la División de Norte. Ni hablar, así pasa, así sale la gente de la milla. Siete, siete, saluda, que van a bajar. ¡Ánimo! ¡No, no, 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 no! Ni enamora, ni menos de eso nada tengo. Ni siquiera del negro, pero con suerte, que sí me salta una joja, me derrajo a la muerte. ¡Nada, ya, ya! Tenemos el huapanguista amigo de la redacción Suéltemelo de una vez muchacho Que tú eres macizo viejo Atención señoras y señores Hay movimiento Y es el cliente de Enrique Raza de Pujalcoy La famosa guadaña La famosa guadaña del Pujalcoy De Panos Amigos Potosí Atención el cliente aquí de la puerta Y ahí sale rápidamente Bonita la salida explosiva La mano la deriva Enrique Raza Cuidado 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 Bonita la jugada De ese llamado hijo de Villa Bonito que lo hizo Lucido el cliente Enrique Raza Baja la intervención Baja la jugada Bonita Bonita la monta De ese llamado hijo de Villa Los toros De Rancho Cuatro Caminos Los toros de casa Los toros del señor Félix Salvador Vamos a verlo trabajar Este toro Fenomenal Se llama poeta del pueblo Lo manda Rancho el infierno Póngale toda la atención amigo jilete Ahí estamos viendo Posesionándose bien Apretalándole Suena el aguapango de una vez Ahí lo hacen saberlo Vamos a ver Vamos a ver El rapete Vamos a reformar Yo me trago El jinete Pide cuenta Salga a bajar Ese toro poderoso El jinete Ya cayó Y a agar y a agar Fuerte con el guaracho Ay, quedó Ay, quedó Sí, señor Ay, quedó El jinete Seguirá, bajo esa risa, bajo esa risa Margaron los besos, hasta que fuera chica Y en los sentimientos, contigo en la vida Ya que siempre sobran motivos para amarte Por verte feliz, por verte que parezca Deja que el mundo nos lleve juntos a verte Contigo está disfrutando, sensación de esto El patrocinio de trabajar el jinete Cruz Garcés Y estas son de las montas que vienen a puritito estilo Lazo al Centón y Puerta Ahí lo vemos ya al centro del reloj, el jinete Cruz Garcés Señor Pomadas de Santa Marta, también San Luis Potosí Por en italiano se llama este ejemplar Y vamos a ver trabajar este jinete Cruz Garcés En este ejemplar de rancho En este ejemplar de rancho Vamos, se vio la gota, señoras y señores Estudio Ceres El jinete de la Santa Marta de esta punta Luis Potosí Ahí se vemos ya con decisión al caso número uno El poder italiano se llama este ejemplar Y son las ganas que presentan rancho El patrocinio, los perros de casa Abriendo las piernas de un garcés Señor Pomadas de su puerta Aquí con la chica Ahí sale Rápidamente cuidado Pomadas, cuidado Peligro Peligro, peligro Salido falso Ahí de falso Hay a que hablar llamado poder italiano Salió con una intensidad Pero bastante Bastante explosivo este llamado poder italiano Los perros de rancho Cuatro caminos de hablar Vamos, llegaron a Déjale Pomadas Déjale Pomadas Vamos Vamos Ahí de la bicicleta Cruz Garcés El señor Pomadas Atención Se llama legal Siete Cuidado Pomadas Tu lado peligro Peligro, peligro, peligro Peligro Cuidado Pomadas Se llama temporada Vamos Río Sánchez Atención Cuidado Aquí con la chica De la chica De la chica Rápidamente Este llamado Legado Atención Ahí a tergir Este Cruz Garcés El señor Pomadas Aguantando El reparo Si con todo Que le pide este legado Siente los todos El rato J.R Los de sus Canteles A buscar Atención 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 Un Garcés Aguantando Este Reparo Que se convierte En saltada Este que va a llamar Legado Siete Y ya sacápenle Todo el jugo Y ya sacápenle Todo lo que le pida El llamado Legado Siete Real Recabate Real Hacen una fresco Fresco Mi compa Recabate Ahí llega Y pega Laso Ahí está Pegada Ahí la surda Que se convierte La compa Frente Ahí viene Que se convierte La chavilla De mi compa Junto y grito Ahí viene A continuación De la compa Ya la bajada Ahí está Bien seleccionada Ese Se acuerda Ahí Que se le hizo Baja Y que Venga Los aplausos Le dedican Los aplausos Para el señor Que se convierte El señor Pomada Ahí quedó La intervención Ahí quedó La monta De este Quiriente Cruz Gassés El señor Pomada Háganos Por ahí Dar el reporte Abre 2000 Si viene Ánimo Saluditos Salomón Acoña Mi compadre Uno de los mejores Compositores De aquí En la región Y con todo cariño Vente La oportunidad Para el comité Organizador Esta noche Con ustedes Los incansables De San Luis Se llaman Los dos Estados Suéltala Compadre Al comité Al comité Al comité para tus grandes caribeos donde me fascinaron vive la rinco por tu estilo que comienza en Tapaón Ponsenaria, Gaineras, Copuca y Coy Nuevo Quimón Ponsenaria, Marta y Manrique lo mejor en esa región que por arena yo te quiero saludar por tus grandes caribeos que hasta quisiera montar en el caribe más cerca de la Nuevo de Tapaón Ponsenaria, Marta y Manrique Ponsenaria, Marta y Manrique pero mi casa me va a tocar que es la super buena por ahí se va a novedar ya con el, con el destino de tu casa, de tu casa ok amigos, amigas y ciudadanos inicio por ahí esta noche la mejor de las bienvenidas yo no tenía ninguna 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 por andar buscando una se me presentaron dos yo no tenía ninguna y por andar buscando una se me presentaron dos lo único padre eso eso por andar buscando una se me presentaron dos se me presentaron dos con dos mujeres la vida es dichosa hasta que una de las no revienta con dos mujeres la vida es dichosa hasta que una de las no revienta una se pone celosa y la otra se pone contenta una se pone rabiosa y la otra se pone contenta con dos mujeres la vida es dichosa hasta que una de las no revienta con dos mujeres la vida es dichosa hasta que una de las no revienta hasta que una de las no revienta con dos mujeres la vida es dichosa una se pone celosa Y la otra se pone contenta Una se pone rabiosa Y la otra se pone contenta Un impresionante Incansable Eso fue eso ¡Ja, ja! Te temebrar Te temebrar Te temebrar Te temebrar De pasado de nivel Te temebrar Te temebrar Caramba, te tengo cuidado Y dije, caramba, te he pegado Y ese mañonito que me gusta el bravo Mañonito que me diste, me lo ha arrebatado Y ese mañonito que me diste, me lo ha arrebatado Y ese mañonito que me diste, me lo ha arrebatado Y ese mañonito que me diste, me lo ha arrebatado Y ese mañonito que me diste, me lo ha arrebatado Y ese mañonito que me diste, me lo ha arrebatado Y ese mañonito que me diste, me lo ha arrebatado Y ese mañonito que me diste, me lo ha arrebatado Y ese mañonito que me diste, me lo ha arrebatado Y ese mañonito que me diste, me lo ha arrebatado ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la vida con su vestido encallado y ahora sigue el sabor vamos a bailar calab este reino es un calor ya todos nos la buscan ahora sigue el sabor vamos a bailar calab este reino es un calor ya todos nos la buscan despedimos a un chico mirando con candela va a sentir bonito hay que mover las cadenas que tuvimos a los hitos combinados con candelas para sentir bonito hay que mover las cadenas oír 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!